Superman historia Kael el hijo de Joel es un superhumano que tiene la capacidad de volarse rápido tener super fuerza y lanzar rayos lacer y tener aliento de hielo. Fuerza puede derrotar a la liga de la justicia y puede derrotar a Steppenwolf resistencia puede soportar golpes de Steppenwolf y de Wonder Woman inteligencia puede intercambiar golpes con la liga de la justicia y con Steppenwolf. Batman historia Bruce Bane perdería a sus padres en un asalto saliendo de una obra de teatro y más tarde entrenaría con raza a Gully se convertiría en Batman fuerza puede hacer ejercicio extremo inteligencia puede intercambiar golpes con integrantes de la liga de las sombras el espantapájaros el wason Bane y más. Resistencia puede resistir golpes de más integrantes de la pandilla del wason u de los integrantes de la pandilla de Bane y de la liga de las sombras en fuerza el ganador sería Superman ya que él ha podido levantar enemigos y Batman como máximo pudo hacer ejercicio extremo en inteligencia el ganador sería Batman ya que él sabe pelear más que Superman. En resistencia el ganador sería Batman ya que él ha soportado golpes de muchos enemigos con el tiempo y sabemos que él no tiene ningún poder de regeneración y sabemos que las heridas y las lesiones tardan tiempo en curarse en velocidad el ganador sería Superman ya que él puede igualarse a Flash en una gran carrera. En conclusión el ganador en una batalla sería Superman ya que él puede ser más rápido y más fuerte en combate que Batman y Batman como máximo solo le queda defenderse con armamento y con resistir bien amigos si les gustó este vídeo denle like suscribanse y siganme para más a la